¡Buenas noches, América! 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 La botas son mal, ¿eh? La botas son dos mal, ¿eh? La botas son 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 mal, ¿eh? Gracias por darme esta oportunidad. Un lujo tenerte acá en esta pista. Muchas gracias, realmente para mí fue un enorme placer estar acá. Fue espectacular, nunca imaginé que me iban a pasar tantas cosas lindas. No, yo el sueño lo cumplí. O sea, el sueño de Norma cumplí, de estar en el bailando. Un aplauso de todo el estudio para vos, Norma. A veces uno está nervioso y digo, fue mi día ese. Todos mis ataques pasajeros. Mi vida cambió rotundamente, yo no sabía para dónde iba y la verdad que acá encontré un sentido. Trabajamos mucho para hacer todo. Y nos sentimos respetados, entonces me parece que eso es lo más importante. Estoy hecho mierda. Fue maravilloso lo que vimos, chicos. Los felicito de corazón. Mi vida, chiquito de corazón. Mi vida, chiquito de corazón. ¡Vamos! Música, mientras caemos hay música. Aunque haya fuentes de... Les agradezco que me hagan reír, que no hay nada más liberador que el baile y la risa. La mamá, 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 mamá. La hora de la cena y nadie tiene más. Yo sigo sin escuchar. En este programa aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajada. Música, Luke. Música, suave, tuéstimo better Eric carcajada. Fui argentino. De vivir mi vida Música Mientras caemos hay música Aunque hay afuera es de todo mal Es el patrante de mi ciudad Mágica La hora de la feina y nadie tiene más Yo sigo sin despertar Declaras en personalidad destacada De la cultura de la ciudad de Buenos Aires Al señor Marcelo Hugo Tinelli Muchísimas gracias La verdad es un día maravilloso en mi vida ¡Muchas gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias, gracias! Cada noche y cada lugar Hermoso, Marcelo Hermoso Emotivo, lindo, lindo Gracias a todos, gracias a todos Emocionante, emocionante ver todo lo que ha pasado Gracias a... Gracias a todos Tengo muchos agradecimientos No me quiero olvidar de nadie No quiero ir a un hombre en especial Pero antes que nada agradecerle a todo el elenco Que ha pasado por esta pista que es maravilloso Han engalanado un año que, como lo dije al comienzo De haber sido de los mejores del bailando Así que muchísimas gracias Un lujo tenerlos a todos A todos, realmente Me queda... Voy a detenerme en dos Primero, recuperación pronta para Laura Fidalgo Laura, has tenido una lesión seria, importante Y todo nuestro apoyo, como te lo dijimos la otra vez Desde acá Y queremos que estés bien Porque ha sido una de las cosas más fuertes que hemos pasado este año Sé que tenés mucha fuerza de voluntad Y que va a estar todo bien Pero nada Seguile metiendo con todo Y que tengas un muy lindo año Y va a ser con todo el año que viene también Y gracias, eh Y gracias también a vos Agradecerle muchísimo también A mi primo No sé si anda por ahí A Luciano El Tirri Que andaba por ahí en un momento Que pasó... La pasó difícil Con una bronconeumonía complicada Con una anemia complicada también Y después de haber bailado acá Cuando todos pensábamos que era un chiste Por ahí cuando se ahogaba Y no, se ahogaba de verdad Porque tenía una bronconeumonía importante Y gracias a Dios que lo agarraron a tiempo Estuvo casi 45 días internado Pero gracias a Dios está muy bien Goza de muy buena salud Y mañana me va a acompañar a esta locura De ir a Marruecos A ver la Copa del Mundo Y el Mundial de Clubes Ir a verlo Ir a verlo a San Lorenzo Así que me pone muy contento Agradecerle al jurado Muchísimas gracias 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 Gracias